Nuestra invitada de esta parte del programa, que es realmente una persona con una gran vivacidad y también un ejemplo de mujer protagonista y líder. Es el Día de las Mujeres hoy. Hoy es el Día de las Mujeres, exactamente. Adelante. Es la contadora pública Analia Rivetti, presidente, lo digo así en italiano, Rivetti, presidente de Algodón Ejemplar, una ejemplar empresa de integración vertical desde la misma producción de la fibra hasta la venta como producto final. ¿Cómo estás, Analia? ¿Cómo te va? Hola, Francisco. Muy bien. Estaba medio trabado porque cuando yo fui al portal, en todos lados aparece tu hermana como gerente general, yo ya te lo pregunté, y bueno, después estaba hablando con vos mientras estaba leyendo, y decía, bueno, dos hermanas al mando de la empresa. ¿Es así? Sí, es así. O sea, en realidad somos cuatro Rivetti gestionando la empresa. Está mi padre, que siguiendo está al centro de la fábrica de algodón hidrófilo, está gestionando una desmontadora y sigue siendo el capo máximo en cuanto a la toma de decisiones y por ahí algunas veces que le hace falta el consejo, siempre está disponible Aníbal. Después está mi hermano, que es ingeniero textil y es el que hace andar todas las cosas. ¿Dónde se ha recibido de ingeniero textil? En la UTN de ahí, de Buenos Aires. Ah, mira. Sí, sí. Ahí en Buenos Aires. Con Analia compartimos el sector textil, yo también trabajo en una industria textil, y la verdad que hay muchas dificultades para conseguir justamente personas con capacidad y preparación técnica. De hecho, se hacen acuerdos en los lugares donde hay mucho movimiento industrial textil, en Corrientes, en La Rioja, en Catamarca, justamente por la falta de ingenieros textiles. Sí, en realidad es un expertise muy complejo, que como decís vos, son muy pocos. Para que tengas referencia, el año que se recibió mi hermano, fueron cinco los egresados, y la mayoría les llevó bastante tiempo recibirse. No es que lo lograron en el corto plazo, en cinco años, justo, a todos les llevó bastante tiempo. Y la mayoría se estaba trabajando en empresas. Y después también es muy complicado conseguir los técnicos, los electricistas, los mecánicos, de esa industria en particular, porque es muy distinta de repente a otras industrias. Tiene muchos detallecitos, muchas cuestiones, muchos riesgos, que por ahí son diferentes. Y sí, es la verdad lo que decís vos, que conseguir personas que sepan es bastante complicado. Analia, y hablando de eso justamente, viendo la progresión, contanos cómo empezó toda esta historia, por lo menos la parte industrial de la historia, con tu tatarabuelo que vino desde Italia. Mirá, de Italia vino mi tatarabuelo, vino de la zona de Turín, y por parte materna también vinieron los otros abuelos del Friuli, del otro lado de Italia al norte. La familia, por parte materna, empezó con el tema del desmote de algodón en la década del 60. Aproximadamente se dedicaron siempre al desmote de algodón. ¿Y por qué se le ocurrió el desmote de algodón? Vos sabés que en realidad fue una inquietud de mi abuelo, que dice que siempre escuchaba, porque ellos escuchaban mucho, una radio que era de corriente. Y dice que antes la gente estaba muy a la expectativa de la radio. Ahora también, ahora también. Mirá el programa nuestro, están todos a la expectativa. Tal cual, tal cual. Y se hablaba mucho del tema agrícola, porque era un auge, y siempre se empezaba a hablar en la época de la cosecha de tal cultivo, de tal cultivo, y el abuelo escuchaba que sembraban algodón, y dice que él agarraba los capullitos de tal algodón de farmacia, que tenía la abuela, la mamá de él en su botiquín, y plantaba y no nacía nada. Hasta que un día creció, con el paso de los años descubrió cuál era la ceniza del algodón, cómo crecía encima en la zona donde él vivía. Una época fue una fuerte zona algodonera, que es el norte de Santa Fe. Ah, claro. Y bueno, él fue el que trajo la idea a la familia. El papá de mi abuelo ya tenía sus señales dedicados a la ganadería. Disculpame, hago este comentario, porque todos obviamente saben que ni en Friuli, ni en Piemonte hay algodón. O sea que era realmente una actividad nueva. Claro, sí. Y bueno, resulta que toda la familia se sumó a la idea del abuelo, y bueno, en su momento pusieron desmotadoras y siguieron con su actividad ganadera que también tenían. Fue uno de los negocios que emprendieron. Y bueno, fue una actividad que fue un apasionado de la actividad y vivió hasta lo último dedicándose al tema del algodón. Y él llegaba hasta el desmotado. El desmot, exactamente. Y nosotros, bueno, se nos dio una oportunidad hace unos 10 años atrás, 11, de hacernos cargo de una empresa que fabricaba algodón hidrófilo y que estaba en problemas en ese momento de gestión, de fabricación, económico. Y bueno, asumimos el desafío y acá estamos. ¿Y la empresa estaba en Paraná o ustedes estaban en Paraná y la empresa estaba en Paraná? No, la empresa está en Paraná y nosotros nos vinimos a vivir a Paraná. Nos mudamos acá, haciendo la apuesta de hacerla andar. ¿Y lo lograron? Y lo que yo le digo a mi hermana es que mi abuelo, en ese empezar, tembrando esa cenicita de adolescente, me lo imagino yo, ¿no? Ni se habrá imaginado que nos condicionó la vida a los nietos, porque en definitiva estamos todos en esto. Mi hermano también es un apasionado del algodón. Si lo escuchás hablar, te quedás hablando horas con él. A mi hermana le encanta hacer... O sea, respiramos el algodón y lo heredamos de él, digamos, a todos. Ni se habrá imaginado nunca hasta dónde iba a llegar eso que él empezaba, digamos. Digamos, para la audiencia que ustedes emplean a 100 personas, la mayoría mujeres, ¿no? Muchas mujeres tenemos, sí. Sobre todo en la planta de Paraná hay mucho personal femenino. Bueno, todo el sector de empaque, envasado y en la parte administrativa también somos mayoría mujeres. Sí, la verdad que tenemos una muy buena experiencia laboral con las chicas. Las chicas son súper productivas. Contame cómo es el esquema del negocio que ustedes desarrollan. Es decir, arriendan campos, cultivan algodón, siembran, o sea, cosechan, perdón, después lo cosechan, lo siembran y cosechan, lo demotan y después esa misma producción, de alguna manera, la utilizan para la fábrica en donde tienen un producto terminado, que es el algodón hidrófilo con fines sanitarios. Ese es el esquema. Pero, ¿cuál es más grande? ¿Está todo balanceado? ¿Cómo funciona? Mirá, en la parte agrícola te diría que un 10% de los esfuerzos empresariales están en la parte agrícola en el sentido de los esfuerzos humanos, digamos, de la cantidad de personal que se trabaja en los campos y demás. Después lo industrial es el 90% y eso sí está como equilibrado. Son tres plantas, dos demotadoras que tenerán un plantel de personas similar al de Paraná, digamos, con la particularidad que Paraná hay muchas mujeres en la parte productiva. Lo dijiste bien, arrendamos campos, cultivamos con nuestras herramientas, que tenemos toda la estructura de maquinaria agrícola, la sembradora, la fumigadora, la cosechadora, después se hace el desmote. A veces, bueno, según la calidad que se obtenga, si es de muy buena calidad, se vende para que esté el mayor valor agregado del algodón, porque el mayor valor agregado lo da la hilatura de algodón más que el algodón hidrófilo y lo que son fibras que por ahí no tienen calidad. Claro, porque le explicamos a la audiencia que el mejor algodón, el de fibra más larga, de mayor consistencia, va para ser el hilo de algodón, que después tejido es la tela, que después teñido y acabado le da la tela terminada y luego va a la indumentaria, ¿no es cierto? Así es, así es. En cambio, el algodón de menor calidad, inclusive a veces con desperdicio también, va a todo un proceso que lo transforma en ese algodón que nosotros usamos para uso sanitario. Exactamente, lo explicaste perfecto. Y entonces, decimos una cosa, aparte ustedes dan el servicio también de, digamos, de operativo para la trilla, para la siembra. Claro, hay otros agricultores de la zona que de repente no tienen maquinaria propia y nosotros les ofrecemos incluso un servicio integral, que nos encargamos de hacer la cosecha con las máquinas, las cosechadoras, hacer la logística de llevar el algodón a la desmotadora y el desmote final para que el productor tenga la fibra para vender, negociarla a él directamente en el momento que lo quiera vender. ¿Cuánto es? Si lo quiere estoquear, lo estoquea. Claro, claro. Decime, y digamos, el rendimiento de un kilo de algodón, ¿cuánto algodón hidrófilo terminado es? Ah, ¿vos te referís a la fibra o al algodón de tuto? Sí, la fibra, la fibra. La fibra. La fibra en general, al pasar por la fábrica, tenemos un rendimiento estimado de un 89-90% de cuando tenemos materia prima buena, que no tenga mucho vegetal, no rinde bien, digamos, no tiene mucha merma. Y el proceso para lograr, así brevemente, ¿no? Sí. El algodón hidrófilo, ¿en qué consiste? Porque es diferente, obviamente, a la hilatura. Y el algodón tiene la posibilidad que de entrada lo tenés que procesar física y químicamente para transformarlo en hidrófilo. Claro. Lo que haces es compactar la fibra en una especie de máquina para hacer tortas gigantes, después pasa por una olla a presión, llamémosle un autoclave, donde se le inyectan productos químicos y con temperaturas como que cocinás el algodón y le quita las grasas, en mano lo explica mejor, más lindo, que es ingeniero. No, pero está bien, se entiende. La grasa natural es de la fibra y hace que esa fibra absorba humedad, porque lo hidrófilo significa amigo del agua. Amigo del agua. Del griego, del latín, no recuerdo. Del griego, del griego, del griego. Del griego. Hidrófilo, como filosofía, amigo de la sabiduría. Exactamente. Hidrófilo significa que se vuelve, y el hidrófilo, que es antes, es que repele el agua, justamente. Pero se transforma de hidrófilo a hidrófilo en el proceso. Después se lo seca, se lo centrifuga con un codinor gigante, se lo seca en un horno gigante otra vez, y luego pasa por el cardado, que es muy similar a las cardas que se ocupan para hacer hilo, y adelante, en lugar de tener manuares para servir después la mecha, el hilo, etcétera, se termina ahí el proceso de cabrines. Y eso se envasa, eso se envasa. Sí, se envasa, directo de carga, pasan al envase. Y después, ¿eso dónde se vende, en realidad? ¿A quién se vende? Actualmente vendemos solo en Argentina, a todo el país, y vendemos, tenemos como dos canales principales, el retail que llamamos, que es venta a supermercados, farmacias, que le llegaría a la casa de cualquier persona, digamos, que consuma algodón, y después también al hospitalario, que manejan todo en paquetes de algodón, en medio kilo, que es el paquete más grande, y que se encara a través de los mayoristas o las droguerías farmacéuticas, digamos, las grandes droguerías, que luego proveen a ministerios, a sanatorios, a hospitales, a los consumidores de salud, digamos, a las instituciones de salud, sanatorios, clínicas. Claro, y vos me estabas contando que ahora estaban evaluando, o ya lo habían evaluado, la importación de una maquinaria italiana para hacer la exportación, y luego me contaste que son empacadoras especiales. Así es. Bueno, hace unos años hicimos una, o sea, nos ha invitado en la provincia, acá dentro de Ríos, a sumarnos a rondas de negocios, a ferias que se hacían en otros países y demás, y detectamos que el algodón, como se fabrica acá, no se consume afuera, afuera se consume en rollos, en rollitos. En Argentina lo consumimos en zigzag, ustedes agarrando un paquete, lo abren, y si lo sacan entero van a ver que es una cinta de algodón que está plegada en zigzag. Bueno, afuera se consume en rollos de algodón prensado, ocupa bastante menos espacio, la misma cantidad de algodón ocupa bastante menos espacio porque está prensada, y es el formato que se consume. Por ende, no podríamos exportar, por ejemplo, a los hospitales de Chile, no se consumen en Perú, en Bolivia, en El Salvador, que tenemos una posibilidad de venta, no se consume en zigzag. Entonces decidimos apostar a hacer el rollito de algodón, en definitiva, y ahora estamos en camino a... ¿Pero ya van a comprar las máquinas o es un deseo nada más? Ya las tenemos. Ah, las tienen ya. Sí, sí, sí. ¿Y dónde vienen esas máquinas? ¿De Italia? ¿De qué lugar? Vienen de Italia, de una ciudad que está muy cerquita de Milán, que era entre Milán y Turín, la empresa. Es un pueblito pequeño que en este momento no recuerdo con exactitud. No, no importa, pero digamos, es una máquina italiana y esa es una empacadora que lo va a dejar en condiciones para exportar a esos mercados. Y en realidad, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron a esos mercados? ¿Hicieron un estudio previo? ¿Fueron ronda de negocios de nuevo? ¿Cómo fue? En realidad, los dos clientes más interesados que tenemos, uno apareció porque en algún momento yo los contacté telefónicamente pidiendo una entrevista, que en ese momento no pudimos concretar porque, como te digo, no tenemos un producto que ellos consuman. Y bueno, nos están preguntando ahora si lo podemos fabricar, que es una gente de Chile y la gente de El Salvador nos contactó por un portal donde nosotros publicamos nuestros productos. y de las tantas consultas que tuvimos, este contacto... Apareció el contacto así, o sea, alguien que estuvo navegando los vio y los contactó. Sí, así es, así es. Y eso, en la Argentina, digamos, ¿cómo es el mercado? ¿Hay un mercado muy dinámico de algodón hidrófilo o no? ¿Quiénes son los grandes competidores? Porque yo recuerdo algo de Química Estrella, pero parece que no sé. Mira, comercialmente en la góndola vos tenés, hoy está, bueno, siempre el número uno fue Estrella, sigue siendo Estrella. Después también tenés una presencia muy fuerte de una marca que se llama Don Cella. Después tenés todo lo que son las marcas blancas, que se fabrican, que las fabricamos varios. Marca blanca significa que lo hace la fazón, para terceros. No, no es fazón, sino que los supermercados, por ejemplo, quieren su marca propia y se lo hacemos. Pero no es fazón porque no nos abastece en la materia prima, la materia prima es nuestra. Pero es de ustedes. Es un producto que en lugar de llevar la marca ejemplar, lleva la marca del supermercado. Claro. Eso se puso muy fuerte, digamos, casi todos los supermercados tienen su propia marca de productos, con los cuales se posicionan, ¿no?, en el mercado. Y esta marca blanca la fabricamos todos, digamos, tanto la gente que hace tres, la gente que hace dos, nosotros también estamos en muchas cadenas como lo que es el changomás, lo que es el día por ciento, lo que es los carros, pero estamos con presencia en todas las góndolas de los supergrandes. También con nuestra marca estamos presentes y después tenés otras fábricas que están muy posicionadas en lo que es el hospitalario. Entonces, de repente, el consumidor de algodón que compra el supermer no lo tiene en la cabeza como la marca sonando, pero son muy fuertes en el hospitalario. Y después también hay gente que hace algodón hidrófilo en escalas un poco más chicas, digamos. Pero no somos tanto las empresas que estamos en el mercado del algodón. Mirá, yo la verdad que lo felicito por la forma en que coordinan todo, porque son, de alguna manera, diferentes negocios encadenados en una integración vertical ascendente, que ustedes la hacen completa, pero bueno, cada uno tiene dificultades diferentes y además tiene problemas porque, no sé, por ejemplo, la cosecha del algodón este año no fue tan buena y bueno, está sometida a riesgos que no son, en cambio, los de la producción o los de la demanda sanitaria, ¿verdad? Claro, sí. La realidad es que los desafíos son permanentes y permanentemente estamos, algunos de los cuatro o nuestros colaboradores tienen que estar resolviendo problemas. Esa es la realidad. Supongo que es la realidad que le ocurre a la mayoría de las empresas. Por supuesto, por supuesto. No creo que seamos la excepción, pero sí, la dinámica de la empresa es que siempre tenés algún problema que resolver, siempre tenés algún faltante, siempre tenés algún obstáculo, un limitante, pero bueno, siempre hay que tener la mente abierta e intentando resolverlos y avanzar, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo, Analia, Analia Ribetti, presidente de Algodón Ejemplar, que sigan trabajando así en familia, realmente un lindo ejemplo, digamos, a través de las sucesivas generaciones con vuestro papá y, bueno, y que sea un buen año de trabajo a pesar de las grandes dificultades. Muchas gracias, Analia. No, a vos, Francisco. Un gustazo. Gracias, buenas tardes. Bueno, bueno, dijimos que era un problema.